Dice Adriana, 15 minutos de comerciales, que abuso, ay padre, ay Adriana, no me ponga a leer eso, no me ponga a leer eso Adriana, y eso dímelo fuera del programa, dígame buenas, adelante que marcó, mira eso, por eso no me gusta coger llamada por aquí, miren, el presidente inició este martes, insistió este martes en mantener una justicia independiente y el control externo e interno de las cuentas del Estado mediante auditorías transparentes, Leticia Díaz nos cuenta que el mandatario encabezó el diálogo regional de políticas sobre transparencia e integridad, vamos a ver la insistencia del presidente en una justicia independiente, pero una pregunta, no sé, si es como un hermano de Danilo, una hermana, no se llama al presidente primero, por abajo, dígame, presidente, mire, es doña Miriam que le habla, tenemos este expediente, ¿qué usted dice? Dale, dale Miriam, dale, y mire, y de Danilo, yo te aviso, vamos con la historia. El mandatario asegura que con estas acciones se crean mecanismos de control ciudadano para que estos se involucren en la actividad cotidiana de las instituciones, Abinader señaló además los esfuerzos que realiza el gobierno en cuanto a las buenas prácticas que vinculen a todos los estamentos del Estado. En cuanto a la credibilidad, es esencial respetar la autonomía e independencia de todas las instituciones involucradas en la gobernabilidad del país. Debemos defender y pelear por una justicia rabiosamente independiente y autónoma, por el control externo e interno de las cuentas del Estado mediante auditorías transparentes. Mientras que el gerente general del Banco Interamericano de Desarrollo, Inves James, reiteró el impacto negativo que tiene la corrupción para la economía de la región. De hecho, la corrupción y la burocracia han sido identificadas por el Foro Económico Global como uno de los cuellos botellas más importantes para la competitividad y el desarrollo de nuestros países. El Diálogo Regional de Políticas sobre Transparencia es un evento anual encabezado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el BID, teniendo como contraparte la Dirección de Ética Gubernamental, Leticia Díaz, CDN. ¿Percibe usted una independencia real en la justicia dominicana o todavía se consulta al Ejecutivo cuando se va a someter a un grande? Ana Rosina, Rosina, dime del video del policía, ¿qué fue lo que pasó con ese policía? Vamos a ponerlo rodando y ve diciéndome. El policía que mataron a un bornao. Ah, en el asalto de ayer. Vamos a ver, son las exequias fúnebres, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver cómo transcurrió eso. Miren ahí, le fueron a rendir honores, ¿verdad? Al cuartel de la Dirección Regional Cibao Sur, le están rindiendo los honores correspondientes, sus compañeros de armas, al policía caramba que lamentablemente perdió la vida en el día de ayer. Nuestras sinceras condolencias a sus familiares, ¿verdad? Los compañeros de armas que de igual manera pasan por esta pena profunda de cómo pierde la vida de la manera, caramba, tan inverosímil un miembro de dicha institución. Qué bueno que sus compañeros le dieron el último adiós como se lo merecía. Parece que... Miren, miren cuando muere un policía decente. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia cuando muere un policía decente? Distinto a cuando muere un policía delincuente. ¿Qué? ¿Quién le hace eso a un policía delincuente? Nadie. Porque el policía delincuente que muere en el fragor de su... En el fragor y en la efervescencia, ¿cómo se llama esto? De su desvarío, no merece más que mandarlo a los quinto infierno por deshonrar el uniforme, deshonrar la institución, deshonrar la sociedad, traicionar a todo un pueblo que cuando a un policía se le pone su uniforme, usted no sabe, usted no sabe el compromiso que a partir de ese momento pesa sobre usted. Por eso yo digo, hay que aumentarle a los policías serios y a los malos votarlos. Seguimos. Aquí tenemos una llamadista. ¡Ay, qué... Buenos días, estimado, Fitorino. Buenas tardes. Es Junior Almonte de aquí de Puerto Plata quien le habla. Adelante, pues. Es para hacer una denuncia. Yo trabajo aquí en la Coca-Cola y tengo cinco años. Entonces, en esta quincena, todo el mundo cobró cuatro mil pesos y ellos no saben qué decirle a nosotros, los empleados. Es aquí en Puerto Plata que pasa eso. Ah, ya, ok. Coca-Cola, paga bien, Coca-Cola, paga bien. Señores, pero eso metan a las empresas que ustedes ven que los atropellan. Usted, una vez llaman a un programa, vayan a la justicia, demanden, y salen hasta millonarios. Pero usted llama a un programa y eso se quedó ahí, porque la Coca-Cola es una fuerza. ¿Qué le importa a la Coca-Cola que tú llames a un programa? Vayan a los tribunales y sometenla. Y usted verá cómo se hace hasta millonario. ¿Eh? Ah, que es un suplidor. Espérate. Ah, Daniel. Ah, es un suplidor. Mira, querido, no es la Coca-Cola. Me aclara, Daniel, que es un suplidor. En la Coca-Cola nadie gana cuatro mil pesos, es verdad. Es verdad, Daniel, eres una institución en este país. Eres una institución. Porque tú también, de nada, eres suplidor. Buenas. Seguimos. Diga. Buenas tardes, Victorino. Buenas tardes. A la Grina Gómez le habla de manganagua. Qué placer. Gracias. Quiero, por favor, para concluir el tema haitiano y las mujeres embarazadas, después que esas muchachas están aquí. Sí. Lamentablemente hay que trabajar con ellas. El negocio es bilateral con ellas. Pero nosotros aquí todavía tenemos una oportunidad. Y es que cuando una de ellas dé a luz, inmediatamente se le haga el procedimiento de una ligadura, ya sea primigesta. Ingesta. Sí, porque esa pared, esa pared diez veces más después. No, por eso mismo, hacerle ahí mismo, involuntariamente una ligadura, que es amarrarle las trompas de falope. Sí. No vuelven a parir por un largo tiempo. Señor. Y así disminuirá el problema que tenemos aquí. Porque es un negocio bilateral. Gracias, mi querida. Inmenso placer. Gilda, baja el volumen allá. Baja el volumen allá. Sí, ya lo bajé, lo bajé. Adelante, querida. Adelante, Gilda Batista. Gilda. Ah, ese problema, llamamos. No, que al llamar por WhatsApp se... Buenas. Buenas tardes, Feli. ¿Quién? Adelante. Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Ya, dice Zeneida Guzmán, que no diga tanto Santo Domingo Norte, Zeneida, que tú dices Zeneida por aquí y ya, tú oyes. Porque me da en el tímpano, es Santo Domingo Norte, como que tú me quieres meter en el Norte. No, hombre. Feli. Dime. Vemos que la pregunta que tú hiciste... Gilda. ¿Qué cree usted? Zeneida. ¿Qué cree usted? Zeneida, déjame hacer una aclaración a una distinguida dama. Gilda, es la señal a veces del WhatsApp que se... que tumba o friza la llamada. ¿Tú oyes? Busqué mejor señales. Exacto. Zeneida, no te vayas, que Gilda está desde las tres marcando. No te vayas, Zeneida. Y déjame ver qué dice la periodista Gilda Batista, que tiene algún comentario sobre el particular. Adelante, distinguida periodista. Gracias, gracias, Feli, por la oportunidad. Mira, en el distrito 1006 del Ministerio de Educación, que está en Jainamos, estamos confrontando una dificultad para que nos entreguen los certificados de nuestros hijos, que ya terminaron el bachillerato, y por consiguiente no hemos podido inscribirlos en la universidad. Entonces, a ver si alguien del Ministerio de Educación, por favor, nos da una mano y nos hacen saber qué es lo que está pasando, porque deben de estar listos, ya tiene más de dos meses que terminaron. Repita, por favor, distinguida. Repita otra vez para qué. Sí, el distrito escolar 1006 de Jainamosa no nos ha entregado los certificados de bachillerato de los estudiantes del Colegio Fe y Sabiduría de la San Isidro. No sé cuál es el inconveniente que están confrontando, pero nuestros hijos están siendo víctimas porque no han podido inscribirse en la universidad. Gracias, Gilda. Esta noche a las 11 me reiteras esa denuncia. Zeneida, Zeneida, perdóname que te dejé en el aire, pero Jeffrey quería tumbarte la llamada. Nuestro director de cámara quería tumbarte y yo no, ponme a Zeneida. Adelante. No, sí, Feli, vemos que nosotros, por ejemplo, yo estoy cansada de denunciar que, por favor, ¿por qué las ARS no cogen los seguros médicos ahora mismo en esta pandemia tan grande que tenemos en nuestro país y las personas no pueden hacerse la prueba del COVID-19 con el seguro médico porque tienen que pagar 4.100 pesos en efectivo? Eso es una injusticia ahora mismo en esta pandemia. Atención, presidente de la República, Luis Abinader. Gracias. Porque los diputados no están diputando para el pueblo. Legislando, legislando, querida. Tolentino, Antonio Tolentino, nos vemos a las 11. Tu llamada se queda pendiente, mi rey. ¿Tenemos otra? Ah, pues si hay tiempo para otra, pues déjame coge Antonio. Espérame. Dime, Antonio. Antonio. No, pero no me... Sí, a las 11 me llamas, mi rey, que se me acabó el programa. Aparte que se oyen mal. A las 11 nos vemos.